Estaba meditando, pensando, recordando, mejor dicho, sobre el mensaje de ayer a la mañana en la iglesia. Estuvimos tomando un tiempo de lectura de Job capítulo 38, capítulo 39, hasta el versículo 2 del capítulo 40. Todo es una conversación, o mejor dicho, un monólogo de Dios hacia Job, donde Dios lo confronta a Job y directamente le dice, estuviste vos en tal momento, hiciste tal cosa, ¿dónde estabas cuando yo hice esto? ¿Hicieron tus manos así? Es más, hasta utiliza una expresión irónica, Dios con Job, cuando le dice, seguramente vos estabas, es cierto que vos estabas, tus años son más que los míos. Todo eso nos llevó a pensar, y ese fue el eje del mensaje de ayer, nos llevó a pensar sobre, desconocemos el poder de Dios. No nos damos cuenta de que Dios realmente está por encima, Dios realmente es más alto, Dios realmente es más fuerte, que Él tiene el poder, y que Él ha decidido manifestar su poder en nosotros. Hoy leía en Mateo capítulo 22, versículo 29, Jesús le dice a los fariseos, un tema distinto, sobre otro enfoque, pero Jesús le dice a los fariseos, el problema de ustedes es que desconocen las escrituras y desconocen el poder de Dios. Me parece que en este tiempo que estamos viviendo, donde tenemos que aferrarnos más y más al poder de Dios, también corremos el mismo riesgo, desconocer las escrituras y desconocer el poder de Dios. Así que en estos días, en este día, tenemos que tomar una decisión, es un tiempo de decisiones, de confrontación, volver a la escritura de una manera íntegra, volver a la escritura con un corazón abierto, volver a la escritura con fe, para que ella nos revele el poder de Dios. Y creer que Dios está por nosotros, creer que Dios está por delante, que Dios es más grande. Creer, como dice también la palabra, que si Él está conmigo, ¿cómo voy a temer lo que el hombre me pueda hacer? No te preocupes por la crisis, por los aumentos, por las situaciones, Dios está por encima, Dios es más grande, Dios está por delante. Caerán a tu lado mil días, mira a tu diestra, más a ti no llegará. Gracias por acompañarme en este pequeño viaje, gracias por estar conmigo, como cada mañana, compartiendo palabras en tiempos de corriente.